La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873, bostonmedical.com.co La quebradona que opera en Jericó pasó de ser sociedad anónima a ser sociedad de beneficio de interés colectivo, BIC. Ahora la minera tiene compromisos legales en materia financiera, social, ambiental y de recursos humanos en el municipio. Ahora se transformará la riqueza minera en bienestar social para la comunidad. El beneficio para Jericó de contar con una sociedad de beneficio e interés colectivo como minera de cobre quebradona tiene que ver con la lógica a través de la cual se va a operar esta empresa, que no obedece ya exclusivamente a la búsqueda de unos intereses financieros para unos accionistas, sino que también en la gestión se van a incluir los intereses de todos los grupos de interés del territorio jericóano. Se combinará la actividad económica con el beneficio de todo su entorno. El compromiso con la compra local y el desarrollo de proveedores, con una remuneración razonable de sus colaboradores orientada hacia la disminución de la brecha salarial. Tercero, con la realización de auditorías ambientales y el compromiso de compartir los resultados de esas auditorías con las comunidades. Y cuarto, con incentivar el voluntariado y la generación de alianzas. Esta minera es la primera compañía del sector en adoptar esta forma societaria y de ahora en adelante la superintendencia vigilará el cumplimiento de sus compromisos.